¡Ooooh! ¡Soy hiper-mega-mullidito! ¡Sí! 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 ¡Qué maravilloso soy Brody! Y yo Aria. Y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Porque hoy os vamos a enseñar una guía que nos habéis pedido muchos de vosotros, que es básicamente cómo conseguir a Eevee Dynamax y a Pikachu Dynamax en Pokémon Espada y Escudo. Porque como sabéis, se pueden conseguir a estos dos Pokémon en cualquiera de los dos juegos. Bueno, Pokémon Espada o Pokémon Skudo. En vuestra partida podéis tener a los dos. Simplemente lo único que necesitáis es un ingrediente esencial, pero muy sencillo de conseguir. Que es básicamente tener datos de guardado insisto, ya no te digo el juego en físico o digital datos de guardado de Let's Go Eevee o Let's Go Pikachu. ¿Por qué digo datos de guardado? Porque pueden darse tres supuestos. Puede darse el caso de que hayáis comprado Let's Go Eevee o Let's Go Pikachu o ambos juegos de forma digital. En cuyo caso, en vuestra partida, desde vuestra consola, lo más seguro es que ya tengáis datos de guardado, hayáis avanzado más o hayáis avanzado menos. Puede darse el segundo supuesto que lo tengáis en formato físico, en Let's Go Eevee o Let's Go Pikachu. Ya tenéis en formato físico, pero los datos de guardado se guardan en vuestro usuario de la consola, así que tampoco ningún tipo de problema. Y puede darse el tercer supuesto que no tengas ni Let's Go Pikachu ni Let's Go Eevee en formato físico o en formato digital pero tengas un amigo que te lo puede dejar momentáneamente. Insisto, lo único que tendrás que hacerlo en caso de que te lo deje en físico o digital es haber jugado cinco minutitos de nada. O sea, simplemente haber empezado y en cuanto te dejas al juego guardar, guardas partida y ya tienes datos de guardar. Este último supuesto de hecho es el que hemos hecho nosotros porque un amigo nos ha prestado el Pokémon Let's Go Pikachu como ya sabéis Let's Go Eevee y nosotros ya lo teníamos digital y lo tenemos de hecho subida a la serie completa que os dejaremos por ahí enlazada para que la podáis ver si queréis y nuestro amigo nos ha dejado durante cinco minutillos el cartucho y poder así sacar datos de guardado en nuestra consola. Y si eres nuevo en el canal te animamos a que te suscribas y sobre todo actives la campanita para que no te pierdas nada de nuestras guías y contenido directos vídeos que estamos haciendo varios de Pokémon Espada y Pokémon Escudo aquí en el canal. Dicho esto no nos entretenemos más, vamos con la guía que es a lo que habéis venido. Bien, ya estamos en el menú de nuestras dos consolas Nintendo Switch como veis yo tengo aquí los datos de guardado en Let's Go Eevee digital y Aria solo tiene el de Pikachu porque aún no lo he metido el usuario, como veis también nos lo han pasado en formato físico que es lo que os comentábamos de acuerdo. De todas maneras en esta guía para no entretenernos mucho vamos a conseguir cada uno un Pokémon, vale? Luego ya fuera de cámara si acaso conseguiremos al otro correspondiente Brody va a conseguir a Eevee y yo voy a conseguir a Pikachu. Vale, dicho esto nos metemos en el juego, ok? Estamos en la siguiente ubicación delante del siguiente gimnasio en este caso el primer gimnasio de tipo planta que os instamos a que veáis luego el siguiente episodio de la serie, ok? Que ahí nos vamos a hacer el primer gimnasio que va a estar emocionante y después habrá otro cara a cara, así que insisto suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis nada de Pokémon Espada y Pokémon con escudo. Pero no es aquí donde tenemos que estar para poder hacer la guía de hoy Gracias a este punto de la historia o en cualquier parte ya que estéis avanzado un pelín de historia delante del gimnasio ya tendréis activado el taxi, la opción de taxi de combinar, simplemente tendréis que meteros en el mapa, ok? y seleccionar el punto donde queréis ir. Nosotros vamos a dirigirnos a lo que viene siendo el punto de encuentro que tiene la estación de área silvestre, le damos al botón a taxi volado, ¿te gustaría ir a ese punto? Sí, y vamos a utilizar la función de vuelo y cubierta que tiene el juego, que además tiene ese punto de cargado. Es que me encanta, es buenísimo. Y ya estamos en el punto de encuentro, aquí tenemos acceso a la estación vale, nos metemos a la estación y es muy sencillo, simplemente tenemos que hablar con estos dos chicos de aquí vale, voy a hablar con, yo creo que era con el chico el chico creo que me da dar por casualidad no tienes algún casual cierto Pikachu ya sabía yo, existen a Pikachu como compañero de aventuras en otra ocasión efectivamente, hemos metido el cartucho de Pikachu claro, claro, tú vas a conseguir a los dos ahí está, no te preocupes, que tú consigas a Let's go Eevee, consigas porque obviamente en mi usuario puedes descargar el juego digital en tu console, vale, vale, eso espero porque compartimos, vale, y consigo al Pikachu hablando con el chico, ahí está pues nada, no, eh, eh era que estaba hablando con el chico, pero no, realmente estaba hablando con la chica, vale, vale, vale obviamente estos Pikachu no vamos a ponerle emote, vale, porque son Pikachu especiales, ok, le voy a decir directamente enviarlo a la caja del PC ahí está, y ahora voy a hablar con él, que te dice que prueba de dinamacizarlo, ay, yo estoy deseando dinamacizarlo, y ahora voy a hablar con el otro, un momento porque no tendrás cierto Eevee, ya sabía yo, vale con esto, al hablar con él también me va a dar ese Eevee especial como todavía no lo tengo ahí, ella debe decir que no, vale, porque no tiene datos de guardado de Let's Go Eevee, vale lo tendrá próximamente, vale, y aquí yo consigo este Eevee especial no sé si lo registraron la Pokédex, creo que sí vale, y le voy a decir que no quiero ponerle emote, vale, eso sí a este sí le voy a añadir a mi equipo ok, porque básicamente vamos a utilizarlo para poder utilizar y hacer una incursión y que veáis su formatilla más ahora que estamos al lado de la zona silvestre ok, yo voy a hacer lo propio me voy a quitar a Dani y voy a yo voy a quitarme a Ibai, por ejemplo y voy a meterme al Eevee en el equipo ahí está ya está, metido, sin ningún tipo de problema ok, ahora simplemente tendríamos que salir de la estación y lo bueno que tenemos es que ahora mismo estamos los dos en comunicación local vale, podremos ayudarnos a, digamos, superar las incursiones sin ningún tipo de problema ya estamos en el área central, el área silvestre creo que se llama, vale, y nos hemos encontrado en un incursión que aquí si le doy aquí a participar en la incursión nos sale normal y volador lo cual nos viene perfecto tanto, eh, primero para, en este caso para el Pikachu de Aria, ok así que voy a darle a invitar a otros jugadores ahí está, y ahora simplemente Aria tendría que darle al salir, darle al botón I y ahora darle a Aria hay que decir que esto no lo incluimos en la guía de las incursiones de cómo hacer incursiones ni nada más porque no lo sabíamos de acuerdo, eh, darle a participar ahí está estoy esperando que sea una Aria porque aparentemente no se pueden combinar las conexiones locales con las conexiones por internet, vale lo bueno es que aunque seamos dos en forma local, ok no pasa nada porque podemos rellenar el resto dale todo listo, anda sí al resto del equipo simplemente con bots que nos va a poner el juego, vale sin ningún tipo de problema le damos que sí y así empieza la incursión hay que decir que como las formas Dinamax solo nos podemos convertir uno de los dos en forma Dinamax en este caso tiende mejor a que Aria se convierta porque va a tener ataques eléctricos y frente a este pidobe gigante sí pido pues lo mejor que va a ser es que ella se convierta en forma Dinamax vale vamos allá uy mira tiene un togepi vamos allá o sea ah y otra cosa solo tienes turnos para derrotarlo así que mejor que nos metamos caña hay que decir que tanto Levi como el Pikachu que recibimos está en nivel 10 así que no vamos tampoco sobre leviados vale lo único que voy a decirle yo por ejemplo ataque rápido en este caso simplemente y tú le das a forma Dinamax Aria no me lo permite pruébalo en el segundo turno a ver si te deja tú mientras tanto dale una onda trueno y así lo paraizas por lo mismo te deja el segundo turno porque estabas tú en segundo lugar es posible vale ya está paraizado perfecto cascadas sin ningún tipo de problema vale maxi ataque tío pues para estar paralizado te ha reventado el Pikachu si me ha reventado el Pikachu que bien quieres hacer tú el Dinamax si creo que voy a hacer de una forma Dinamax vale así a ver si me deja también pero bueno intentalo nadie ha hecho Dinamax todavía en esta pelea así que yo creo que es una buena oportunidad para ti vale ok perfecto venga va forma Dinamax bien la energía de Dinamax acaba de rodear a Aria para que anime a sus Pokémon claro yo ahora mismo no lo tengo entero así que simplemente voy a hacerle entonces en el siguiente turno que ya se cura mi Pokémon lo pongo yo vale y vamos espero yo que con el maxi ataque de turno permita hacerlo sin problema mi Dove no se puede mover así que yo voy a utilizar el látigo así le bajo la defensa y el resto de los ataques físicos que le hagan le harán más daño se nota me quita bastante se nota eh el hacerle el látigo se nota vale bueno mi Pokémon ya se ha recuperado está a tope para ello así que venga vamos allá Pikachu a ver si te deja transformarte ya en forma Dinamax si si yo creo que si no 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 me deja le tienes que drenar circulito jo pero si es que es raro porque antes lo teníamos lleno claro pero te han derrotado si es que pasa que cuando te derrotan se gasta o como claro bueno pues nada pues vamos a hacer un ataque rápido y ya está venga va ok poco a poco poco a poco pero tú no estás paralizado venga va ya no hemos quitado la mitad de la vida eh esto va bien esto va bien vale perfecto yo ya tengo me queda muy poquito entonces yo creo que lo vas a hacer tú antes que yo eh venga por dios que estamos intentando aquí hacer la forma Dinamax y no no hay manera eh y eso que era lo más pero claro es que te ha reventado el Pikachu es que está muy bajito el nivel es que están muy bajitos me lo va a reventar otra vez no ah no no ha anulado las características y ahora hace tornado a mi tornado contra ti no 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 pero no pasa nada no pasa nada al final yo creo que se lo van a cargar antes de que... por dios déjame hacer la forma Dinamax aunque sea a mi a ver vale si si que haya aumentado me parece muy bien vale la rodilla tiene energía Dinamax cargada vale pues ahora sí para acabar con la quinta del pastel no hace falta nada pero giga tornura es eficaz así que te voy a hacer giga tornura chaval vamos a parar a ver a un EVE enorme ahí está se transforma en Eevee toma toma pokeball oh soy hiper mega mullidito que y te has fijado recupera un poquito de vida si 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 al parecer si y tu lo haces sonda trueno seguí paralizado de acuerdo para que pudieras llegar a hacer algo que mono lol pedazo de que giga tornura que tierno y obviamente derrotado el pirobe y ahora podríamos capturarlo le vamos a darle aquí a atrapar tiramos de nuestras propias pokeball que al contrario de lo que ocurre en pokemon go aquí no te dan pokeballs por la incursión sino tiras de tu propio pokeball si de tu como no tengas pokeball esta es fastidiado vale ahí está vamos vamos y ahí está pido de capturado uff se nota de estar a nivel 10 que cuesta un poquito eh de todas maneras aún no encontrar la forma de ver un poquito como nivelar los distintos eh digamos como ver cuanto es de potente la este pero mira nos falta la DT triataque lo cual es bien lo cual es interesante yo creo que no le voy a poner mote porque estaría bien que tuviéramos algún pokemon para poder hacer eh intercambios prodigiosos y tal que no tuviera los motes de nuestros suscriptores así que yo creo que lo voy a dejar ahí sin mote le voy a enviar a caja al pc ahí está y bien ya estamos en otra incursión dinamask esta es la de kudkud ya lo hicimos en su momento ok pero es otro de los pokemon que puede venirnos bien para que aria haga su forma dinamax de hecho la ha organizado ella y el resto son bots vale aparte de estar yo ok gracias a eso pues en teoría a ella le va a dejar poder hacerlo no obstante al principio de me ha salido que tenía la energía dinamax cargada porque tu eras la primera si así que eh bueno pues vamos allá vamos allá vamos allá uy que nervios venga pikachu ahi lo mejor de todo es que me gusta cuando se forma la forma dinamax es como el ataque llamarada si de fuego verdad es muy muy bonito la verdad es que visualmente es una pasada hola me he comido unos cuantos bollos vale y ahora maxiciclon ojo cuidado eh viene a por mi eh pua me ha reventado chico que va a por ti si es que claro lo tenemos a nivel 10 lo tenemos a nivel 10 madre mía vale venga mi aria a ver si puedo vengarte venga mi aria yo te animo ahora después venga ivy la tormenta está aumentando de intensidad es peligroso venga pikachu mira esa colita ahí a tope venga va 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 y además le has bajado a velocidad lo cual ayuda mucho a sol rock sol rock sol rock sol rock ataca le hombre no te suba la defensa sol ha usado desquite pero claro eso no es muy eficaz no tipo lucha precisamente no yo os animo uff que hago maxi barrera maxi barrera no no masi ataque pero es que no le ha quitado nada pero ese pikachu tu haz mas ataque a tope vale bueno pues venga vamos a ello animo y animo al grupo pues menos mal que también han bajado a velocidad macho ah que también tiene masi ataque oh maldita sea pero aguantas 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 aria si porque ademas es que dale una pocion a un pikachu de esta de este no 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 de eso no de des pociones ah si que le ha quitado un poquito de vida lo que pasa que claro como tengo muy poquito nivel pues yo creo que eso hace que claro es afecta es afecta que no le hagan mucho mucho mira masa cósmica tio quieres dejar de bustearte cuando sol rock quiera hacerle un ataque en condiciones a hud hud que es el unico masi mas o menos mayormente efectivo tío y va a andar con esas tonterias sabes venga bueno ibi vale voy a bajarle la defensa con el látigo a ver si vale le bajo la defensa con el látigo sol rock haz algo ahora después confusión uff pobre le ha dejado hecho te ha metido una cosa eh como ahora desquite le va a reventar al kuz kuz eh mira si se nota nada de que le haga el látigo eh mira si se nota hombre ya te digo ya te digo lanza rocas por fin hace algo el sol rock tío ahora bien bien mira mira te he dicho que como hiciera desquite lo reventaba oh se ha encarijado mi pikachu pero a tiempo pii le voy a paralizar que te parece o le hago ataque le hago ataque paraízalo paralízalo yo creo venga le hago un ataque rápido uff y yo le hago otro ataque rápido y nos lo cargamos si señor grande eh muy grande si señor aunque ya teniamos realmente un un hud kut así que yo creo que este para intercambio prodigioso para intercambio prodigioso viene bien que diferencia eh de la una a la otra ya te digo pues venga a ver si lo hacemos con él venga una dos y tres y con cero uy eso es que tarde tanto no me gusta nada eh a mi tampoco eh a mi tampoco bueno pues nos da también triataque vale de triataque así que venga de lujo y madre mía eh que dos incursiones no le voy a poner el mote y lo voy a enviar directamente a la caja del pc que dos motes osea que dos incursiones que dos motes madre mía que motes bueno pues chicos así se hace así se hacen las incursiones dinamax y así son las formas dinamax tanto de eevee como de pikachu procedentes de let's go eevee let's go pikachu estas formas dinamax son propias y exclusivas de estos dos pokemon especiales de acuerdo no la vais a poder hacer con ningún otro pikachu eevee del juego aparentemente por lo que dicen en todas las informaciones oficiales así que que tengáis en cuenta que insisto los tres métodos que os hemos explicado al principio del vídeo para poder tener a estos dos pokemon y poder disfrutar de ellos en pokemon espada y pokemon escudo y ahora si que si si os ha gustado este vídeo recordad dadle a me gusta muy fuerte compartidlo con todos vuestros amigos si no estáis suscritos no se que estáis haciendo dadle al botoncito de suscripción que ahora os vamos a poner en la pantalla y activar la campanita para que os notifique en todos nuestros vídeos youtube y ahora si que si nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau